Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desagarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero, que no calles tu canción. Si te falta más, dime, ¿cuál tienes ese corazón que tiene latir de voz, color, camino, ancestral? Viene tu hueca de mucha, cabalga, canta, canta, canta compañero, canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desagarmado. Canta, canta compañero, 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 los que mueren por la vida. ¡Chávez vive! No pueden llamarse, no pueden. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Se revienta, se revienta, se revienta. Se revienta, se revienta, se revienta.